Y para ustedes, Nori Flores y su mix de oro, con sabor a... ¡Hermanos Flores! Cerca de mi ranchito una mañana linda de verano Tocaba mi guitarra, sonaba notas sueltas y componía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace del corazón Así compuse esta canción que nace del corazón Mi país, mi país, qué lindo es mi país Están ahí las razas todas de mi país Cuando al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país No me olvido de aquellas playas del Salvador ¿Dónde me diste tu amor? Un beso de tu boca ardiente bajo el sol caliente Así fue como empezó De pronto dejaste de quererme, no quieres tenerme En tu corazón Solo pido al Dios del cielo que mande consuelo para mi dolor Solo pido al Dios del cielo que mande consuelo para mi dolor Vuelve, vuelve a quererme mi vida Quiereme, quiereme, quiereme Vuelve, vuelve a quererme otra vez Quiereme, quiereme Quiereme, un poquito más que antes Quiereme, quiereme Oye, tú eres mi cielo, mi bien Me hiciste una, me hiciste dos, me hiciste un ciento Pero esta vez se te fue la mano Y por ti lo siento Ya no tendrás la oportunidad de dejarme plantada Porque de tu amor, porque de tu amor En mi no queda nada Te quise mucho, quizás te adoré Tú bien lo sabías Pero con el tiempo yo me he dado cuenta que nada valías Si acaso piensas que estoy equivocada ya bien te darás cuenta Que después de todo, que después de todo ya no tienes vergüenza Se te fue la mano Y por ti lo siento Se te fue la mano Y por ti lo siento El papaturro es una fruta Fruta que tiene buen sabor El papaturro es una fruta Fruta que tiene buen sabor Y se da solo en mi tierra En mi lindo El Salvador Y se da solo en mi tierra En mi lindo El Salvador El papaturro no se vende Es una fruta popular El papaturro no se vende Es una fruta popular Todos los salvadoreños Todos los salvadoreños A comer su papaturro Todos los salvadoreños A comer su papaturro Y se da solo en mi tierra Y se da solo en mi tierra El papaturro no se vende Y se da solo en mi tierra Cumbia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay ¡Que va! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Que va! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Ey!